¿Está pasando que el post te llama la atención? ¿Qué pasa? Que el millar, la jenica, te llama la atención cuando quieras juntarte. Como aquí una mujer, una joven, que Dios le está hablando hoy. Deja la jenica, que se va a tomar un tiroteo en el post donde te vete y tocará tu vientre, ama Dios, no lo mirás pero nunca más podrás tener hijo y no llegará a observarle. A más si no me oyes, ¡hoy! A más si no me oyes, ¡hoy! Aquí, yo sé que estás aquí. Yo no estoy hablando en vano, te estoy hablando porque te traje con cuerdas de amor, te has olvidado que la garganta tuya, desde tu vientre de tu madre, yo la escogí, yo la separé. ¿Y qué estás haciendo? ¿Por qué huyes de mi presencia? ¿Por qué huyes de mi espíritu? ¿Por qué el placer te llama más la pensión? ¿Por qué el placer te llama más que el amor que he ofrecido por ti en la cruz del Calvario? ¡Vamos a la Biblia para que se pueda sentar! ¡Vamos a la Biblia para que se pueda sentar!